Hace unos días traía un antojo muy, muy grande de alitas, de esos antojos literalmente de señora embarazada. Y no sé si te haya pasado alguna vez, pero yo considero que esta es una de las cosas más tristes que puede haber en el mundo. Pues tú tienes tu antojo muy grande de alguna comida, decides ir a satisfacerlo, decides ir a sacarte ese antojo atravesado y la comida no está buena. Evidentemente el punto de este video no se trata de decirte a qué lugar fui, de qué sabor pedí o por qué no me gustaron las alitas. A lo único que quiero llegar con esto, que me dio mucho coraje ponerme a pensar, obviamente después de haberme las comido, después de que no me hayan gustado, perfectamente yo pudiéndolas hacer y además lo más importante, no solamente de que las sé hacer, sino que las sé hacer a mi gusto, a lo que realmente me iba a quitar ese antojo, pues fui, me metí ahí a un lugar y que terminé todo, repito, insatisfecho. Lo único bueno de esto es que repito, el antojo todavía lo traigo y hoy me lo pienso desquitar. Y por eso aquí tengo más o menos un kilo y medio de alitas o alotas, tienen muy buen tamaño estas. Yo ya las limpie, ya están separaditas, ya sabes que lo único que tengo que hacer es cortar aquí justamente en la unión de la articulación para que salgan bien fácil estas dos partes. En total vienen siendo unas 30 alitas y otra ventaja de prepararlas uno mismo, pues es que así como siempre digo, los recortes, las puntitas o quizá algunas alitas que me sobran, las puedo perfectamente congelar y luego con esto me prepara un caldo bien rico de pollo. Lo primero que voy a hacer entonces es pasarlas, acá otras son para sazonarlas. Les voy a meter primero mostaza amarilla, que a mí me gusta mucho la combinación con el pollo, un poco del aceite que utilicemos para cocinar, en este caso aceite de aguacate, este de aquí es sal de ajo para sazonarlas muy bien, pero sin exagerar, porque acuérdate que la salsa también siempre lleva su sal, más o menos una cucharada de pimentón ahumado dulce o paprika que tengamos, pimienta negra recién molida como no, y por último un poco nada más de chile ancho en polvo. Ojo, esta preparación como ya viste en el título no es en específico alitas barbecue, alitas búfalo, alitas mango habanero, etc. Es una preparación 100% a mi gusto, repito, para sacarme el antojo. Mezclamos muy bien y esto lo puedo cocinar ya de una vez o también las puedo marinar por unas 2, 3, 4 horas. Y hablando además de mi gusto, para mí las alitas fritas son riquísimas, es una de las mejores maneras de preparar alitas, pero en este caso yo creo que obviamente van a quedar mucho más buenas a cada parrilla. Si te fijas es poco carbón el que necesito, primero las voy a cocinar a fuego indirecto. Ya una vez que esto esté prácticamente prendido, regreso ahora sí a la placa y por cierto tampoco le voy a meter leña para el ahumado. Sí se puede obviamente, pero realmente no siento que lo necesite. Metemos ahora sí la parrilla y primero que nada voy a precalentar. Yo la temperatura que estoy buscando es por ahí entre los 150-175 grados Celsius. A este punto ahora sí entonces es cuando voy a meter todas las alitas, que en este caso las voy a dejar aquí al centro, precisamente por la placa que estamos usando. Pero en caso de no tener un asador como este, pues también se puede hacer al contrario. Es decir, el calor al mero centro y las alitas todo alrededor como ya las he preparado antes. Voy a tapar y regreso aproximadamente en una media hora. Bueno, ¿y qué tipo de salsa llevan estas alitas? O las que a mí me gustan, güey. Picante y acidita, con un toque además ahumado y mexicano por el chile chipotle. Tengo también un poco de chile árbol y un chile guajillo. Lo único que voy a hacer es ponerlos a hidratar en agua hirviendo como por unos 5 minutos. Ya sabes, al único que le saqué las semillas fue al chile guajillo. Después de esto los voy a pasar a la licuadora junto con estas mismas 2 tazas de agua. Unos 6 dientes de ajo. Esto va a llevar también unas, que serán unas 3 cucharadas de salsa inglesa. 200 mililitros, un tercio de taza de vinagre de manzana y sal para sazonar. Esto que se licue bien a alta potencia para que se muelan bien los chiles. Ya que en una sartén la voy a terminar con sus buenos 40, 50 gramos de mantequilla sin sal. Y sin tirar nada, hombre. Ojo, esto lo voy a mantener aquí moviendo, mezclando constantemente por unos 10, 15 minutos. Así como lo ves, tiene que estar hirviendo a fuego bajo para evaporar un poco del agua. No quiero tampoco que se espese por completo. Es nada más que cambie un poquito la textura tan líquida que tenía al inicio. Ya después de este ratito que agarró un poquito más de consistencia, por último le voy a meter el jugo de un limón grande. Nada más. Con eso más que suficiente, repito, para ese sabor acidito. Mezclo todo esto por última vez y mi salsa picosa y acidita está lista. Aquí la voy a mantener calientita tapada. Habiendo pasado 30 minutos exactamente desde que metí las alitas, a este punto ya casi, casi están listas. Y además del muy buen colorcito que tienen ahorita. Lo único que voy a hacer nada más es sacar la parrilla para sacar la placa porque justo lo que quiero aprovechar es esto. El fuego directo, ahora sí, el último saborcito a la parrilla. Voy a ir haciendo aquí también un ligero espacio al centro porque aquí mismo voy a meter el acompañamiento que van a ser estos elotes. Este es el típico elote americano amarillo o más bien bicolor. Y como puedes ver, es bien, bien rico y balancea perfecto porque ya sabes que es un poquito dulce. Esto es además bien fácil. Lo único que hice fue meterlos 3-4 minutos en agua hirviendo con sal y así de sencillo están listos para terminarse en la parrilla. Aquí este último paso antes de sacarlos en las alitas de elote, cuestión de 5 minutos a lo mucho. Lo único que quiero es que se termine ese último puntito de cocción del pollo que prácticamente ya estaban listos. Y además lo más rico de todo que va a ser el doradito de la piel al carbón. El elote, lo mismo te digo, ya prácticamente con el agua queda suavecito, pero tampoco le va a hacer ningún daño ese leve asadito para que se antoje mucho más. Y es todo así de sencillo, así de fácil, ya que quedaron al mero punto de asadito, de doradito que las queríamos. Van para afuera, es que yo no sé por qué me fui a probar aquí. Ya para servir, el mejor método para mí siempre va a ser el de restaurante. Ponemos la cantidad que queremos en un bowl y le dejamos caer un buen cucharadón, uno y medio de cucharada de salsa bien calientita para que bañe cada alita perfectamente. La verdad es que chulada, papá. Y a mí para la presentación, ya sabes que me gusta mucho este estilo como tipo barbecue, una charolita, papel por encima, como que se siente más casual, como que estás literalmente en el patio de tu casa. Y ojo, el elote si te lo comes tú así con pura sal y mantequilla queda muy rico. Pero no sé si viste el aderezo que preparé en el video pasado. Bueno, pues este está perfecto para el elote. Si no lo viste, no pasa nada, te lo vuelvo a decir. Es nada más una combinación de ajo, chile habanero, mayonesa, crema y limón. Que si te fijas, es básicamente el mismo que usamos en el elote callejero mexicano. Yo lo que hice fue nada más darle una pasadita con esta salsa, con este aderezo. Todavía si quieres le puedes poner un poquito más de chile en polvo. Repito, inspirado 100% en el callejero y se termina con un poquito de queso cotilla. Ahora sí, ahora sí, yo creo que esta charola la estoy viendo, pero justo para quitarme el antojo y más. Este plato que estás viendo aquí, esta botanota, mejor dicho, es literalmente la definición de los sabores, de las cosas que a mí más me pueden gustar en esta vida. No significa obviamente que no me guste el barbecue, un poquito dulce, lo asiático, que también ya he preparado alitas de ese estilo. Pero esta combinación de lo acidito, de lo picante, a la parrilla, el pollo jugosito. Acá de te la boca, estas alitas por donde las quieras, ver papi. Son una auténtica chulada. Oh, es lo malo que es esto. Y fíjate que hasta eso, vaya, tiene chile de árbol, evidentemente sí están picantes. O no sé si me estoy adelantando, pero yo hasta eso las esperaba un poquito más, más picosas, eh. Y además, aún así ya bañadas en la salsa, ve, por eso es tan importante ese último doradito. Fuego a flama, a fuego directo. Ese doradito, esa costrita, es para mí la mordida más deseada de las alitas. Y a mí la verdad, si tú me sirves sapio con zanahoria, estoy más que contento. Me gusta mucho ese acompañamiento. Pero para variarle un poquito, y además también me gusta muchísimo el elote así, picocito, con chile en polvo. Un poquito de queso, tipo callejero. Y obviamente que voy a seguir yendo, voy a seguir probando lugares. Hay veces que te gane el antojo, que simplemente no tienes tantas ganas de cocinar. Pero si te das el tiempo, si preparas las cosas a tu gusto, no hay forma de que te vayas a arrepentir y que vayas a extrañar algún sabor. Porque literalmente eso, te van a quedar a como a ti te gustan las cosas. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo en los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente.